con barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Alejandro, te escuchamos ¿Qué tal? Buenas tardes Programa número 145 y número 2 de Al derecho y al revés El segundo por Skype Marta Ollanarte, Mercedes Jones, Carlos March ¿Cómo les va? Hola a todos A nuestra audiencia local y a nuestra audiencia internacional Saludamos hoy en este nuevo programa Mercedes, ¿Cómo te va? Bien, agradecida de poder estar haciendo este programa en el medio de la densidad y la conmoción que genera el COVID-19 y nosotros tratando de comunicarnos de manera tranquila y esperanzada Charlie, buenas noches ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Ale? Vamos a tener que cambiar la introducción porque más que las dos caras, somos las cuatro caras ahora Bueno, yo les quiero proponer de entrada además de agradecerles a los compañeros que están allí en el piso que realmente es para destacar la cantidad de periodistas de productores, de operadores gente que mantiene viva la comunicación masiva a través de la radio, de la televisión en este caso Gerardo Subirana y Fede Politi que tienen todo el estudio para poderse pelear si quieren, se los dejamos libres así que les mandamos un abrazo a ellos y creo que necesitamos hacer una muy breve referencia no porque no merezca todo el programa y mucho más a la fecha estamos en un 24 de marzo 44 años después de aquel día fatídico de 1976 y yo simplemente quiero hacer una reflexión muy breve y la voy a hacer con nombre y apellido porque cada uno tiene sus huellas personales en todo esto mi prima Alejandra Lapacó Aguiar hija de Carmen Lapacó madre de Plaza de Mayo, línea fundadora es una de las desaparecidas quiero recordarla como la recuerdo siempre porque está presente como está presente Chalita Carmen Lapacó, Chalita una persona que jamás tuvo una palabra de odio ni de rencor y dedicó su vida después de la trágica pérdida de su hija a mantener viva la memoria así que en ellos quiero homenajear y no solamente homenajear sino recordar que como siempre sin memoria como vamos a tener que obviamente y ojalá la tengamos tener memoria de lo que estamos viviendo estos días y ojalá que cuando lo superemos porque lo vamos a superar hayamos aprendido nuevas lecciones Marta bueno has logrado conmoderme porque a medida que hablabas me aparecían también los rostros de tanta gente querida que ya no está y este es un día triste doblemente por la incertidumbre que estamos viviendo y por el recuerdo de aquel día tenebroso aquel 24 de marzo creo que cada uno de nosotros debemos recordar lo que estábamos haciendo ese día yo recuerdo perfectamente ante la sensación de que eso ya se venía uno estaba continuamente mirando televisión y cuando habló Videla yo me puse a llorar y no paraba no paraba de llorar y mi marido Osvaldo Sivak me abrazaba me consolaba y yo le decía esto que se viene es terrible Osvaldo es terrible y no es que estuviéramos a favor del gobierno de Isabel Perón ni mucho menos pero sí yo tenía la convicción y lamentablemente fue así de que lo que se venía iba a ser mucho peor lo que con el paso del tiempo no entendí es como a algunos se les ha ocurrido declarar feriado a este día yo yo no lo entiendo si alguien se hubiera puesto contento con este feriado es justamente el tenebroso Videla no lo entiendo Mercedes si la escuchaba a Marta y pensaba que todos estamos haciendo foco en la memoria y recordaba que Humberto Eco llamó la atención ya en el año 2014 le escribió una carta abierta a su nieto es decir a los millennials donde les planteaba que eran una generación que carece de conocimientos generales de la historia es decir que para la gente joven todo esto que podemos relatar cada uno de nosotros con sus propias experiencias es algo ajeno y creo que relatar a los jóvenes con esta intensidad y con este sentimiento la propia experiencia del pasado es lo que nos permitirá instalarnos en el nunca más e ir construyendo con ellos de manera colectiva un futuro diferente pero me parece que es fundamental el testimonio y el relato y el legado de este tipo de memoria vivida charly desde otra mirada generacional si yo tenía nueve años cuando cuando fue el golpe militar así que no recuerdo mucho de ese día vinculado a digamos especialmente con el tema pero pero siempre tocó hacer toda la primaria y parte de la secundaria con con la dictadura y coincido con Marta en el punto de que digamos es cuestionable que se haya hecho feriado justamente esto por eso tendría que haber hecho feriado cuando se recupera la democracia o alguna otra fe no nos gusta como celebrar las muertes en vez de los nacimientos pero me parece que está hay que buscar alguna manera para que un poco lo que decía Mercedes que en las generaciones que vienen y que no vivieron esa época quede ese registro y si me gustaría recordar a a quien fue fiscal en en el juzgamiento a Julio César Estrasera porque me parece que fue uno de las personas que más allá del momento histórico que le tocó vivir su persona en sí mismo digamos reivindica la justicia ¿no? es decir cuando uno mira a ciertas personas dice ojalá la justicia sea como estas personas bueno creo que Estrasera en ese sentido era un ejemplo para para la justicia así que me parece que está bueno recordarlo muy justo el recuerdo yo les propongo le anunciamos a nuestros oyentes que tenemos un regalo un regalo de una gran actriz y una gran persona y una personalidad de la cultura argentina valiosa destacable querible que es Leonor Benedetto Leonor compartió con nosotros un texto de su autoría y tuvo la amabilidad además de recitarlo vamos a obsequiárselo y a disfrutarlo junto con nuestros oyentes Gerardo la escuchamos a Leonor de modo que la existencia era esto era el otro era mi vecino era mi hermana pero yo no lo creí y vengo siendo como un ser solo en mis movimientos en mi día a día en mis pensamientos pensaba que podía salvarme en soledad y mira que me lo vienen diciendo desde hace siglos ama a tu prójimo como a ti mismo y cada vez que Sartre me decía el infierno son los otros yo pensaba para mis adentros que también pueden ser todo lo contrario pero nunca me dediqué a cultivar el paraíso y me dijeron y me dijeron y me dijeron y talé árboles y maté animales ni siquiera para alimentarme o para la venta por pura diversión no más y Borges me dijo que soy nadie y que soy todos y que en las grietas está Dios que acecha pero pasé de largo y no lo vi y me lo dijo mi abuela sin palabras pero con su ostentosa austeridad en el jardín de las delicias había hígado frito con cebolla y tortas fritas y un día llovió buñuelos que se engancharon a las ramas de un espino dulce de zapallo hecho con cal y muchísima paciencia uvas chincha en la parra rosas chinas y limones y gallinas y en vez de quedarme debajo de la parra y al escuchar que cerraban las escuelas metí a toda la familia en el auto y me fui al mar mientras los otros morían sin darme cuenta de que también me moría yo todo eso está lejos me dicen aquí donde habitamos los buenos no va a llegar nosotros usamos pañuelos celestes van a morir los verdes el que abandonó los hospitales fue Caín yo soy Abel vengo a salvarlos conduzco un barco lleno de gente que quiere ser feliz eso sí tienen la piel oscura y son muy flacos yo no los quiero yo tampoco que no se acerquen que no entren la felicidad no existe tendrán mal karma cada uno tiene lo que le corresponde porque no trabajan que se vayan al campo si los dejamos entrar roban y violan y nos matan y aquí hago una pausa de siglos de días de minutos y me pongo un barbijo y me froto con alcohol las manos y hablo por Skype con mi familia en España con mis amigos en Italia en Suecia en Inglaterra y todos tienen barbijo y la botella de alcohol al lado y mucho miedo no hay donde ir sino hacia adentro me dijo Doris Lessing y yo no le creí tremendo ¿no? tremendo fantástico fantástico muy conmovedor Leonor es una querida amiga es una gran actriz todos lo sabemos que no es poco pero esencialmente es una dama de la palabra ojalá nos esté escuchando quiero transmitirle un enorme abrazo si abrazo y agradecimiento yo creo que en estas circunstancias tan duras tenemos que ir para adentro como dice ella para desde adentro estar todos juntos y la poesía la literatura el arte nos acerca quizás más que nunca y así debe ser Mercedes si yo cuando la escuchaba en esto de no hay donde ir sino hacia adentro también desde ese hacia adentro hacia el lado de cada uno ¿no? esto que apareció como novedad la cultura del balcón ¿no? relacionarse con el otro a través del balcón a través de los medios tecnológicos me parece que es un 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 recurso que ella lo plantea de manera poética y extraordinaria es así es así Charlie si la escuchaba además tiene una una manera de decir que es que es cautivante ¿no? y bueno me parece que está bueno lo que dijo Marta ¿no? porque por lo general hablamos del don de la palabra y acá apareció la doña de la palabra en estos ¿no? en estas épocas de reivindicación de derechos no está mala la figura pero me parece el otro punto es cómo contrarrestamos con la palabra ¿no? la tragedia que se vive ¿no? a la tragedia poesía sería un poco el mensaje de Leonor Benedetto y yo yo uniría eso con lo que anunciamos hoy en el en el temario del programa ¿no? dijimos podemos ser la vacuna o podemos ser el virus desde un punto de vista más concreto y práctico hoy ser la vacuna es quedarse en casa hacer la cuarentena y evitar el contagio pero desde un punto de vista más no solo poético más filosófico pensando creo que podemos nosotros ser el remedio de muchos de los males si es que entendemos cuáles son los males y a eso me convoca la poesía de Leonor ¿no? si yo diría bienvenidos al siglo 21 sin dudas el futuro será rápido y será una mezcla de utopía y de distopía pero que sea sostenible seguro y para el bienestar del conjunto de la humanidad ese es un desafío que nos interpela absolutamente a todos porque acá se abren distintas posibilidades desde los nacionalismos autoritarios hasta la solidaridad global que es a donde tenemos que tender desde el individualismo extremo hasta el empoderamiento ciudadano que va a permitir que controlemos nosotros más al poder si si yo estoy totalmente de acuerdo creo que es uno de los grandes debates que ya empezó a plantearse algunos de los pensadores importantes de estos tiempos Harari hace pocos días nos decía bueno necesitamos enfrentar esto claramente los países que lo han podido enfrentar mejor son aquellos que han logrado una disciplina social muy importante gente que responde al pedido de aislamiento para poder evitar el contagio situaciones como las de Corea la misma China Japón pero esto en paralelo nos plantea el otro desafío y es que hacemos con semejante concentración de poder por ejemplo en Corea la tecnología permite que el gobierno tenga un control muy muy gran hermano sobre casi toda la población que hoy es muy bueno para enfrentar la pandemia porque tampoco se puede ir a los blancos y negros me parece fíjense que personajes como Trump o como López Obrador que uno dice ¿qué tiene que ver Trump con López Obrador? y bueno parecen tener bastante que ver en la actitud de ignorar cómo se enfrenta esto cuidando las vidas de la gente y al mismo tiempo nos preocupa la concentración de poder y el autoritarismo entonces no es tan simple el asunto Mercedes Charlie los quiero escuchar a ustedes sí en realidad yo estaba pensando en esto de la de la distancia social ¿no? hay una hay una cuestión importante hemos tomado hemos registrado en qué consiste esto que la sociología del comportamiento plantea que hay cuatro tipos de distancias no vamos a entrar en el tema pero queda claro cuando uno plantea que depende de la cultura y que hay una distancia íntima y hay una distancia social y una distancia pública y en este momento nosotros estamos estableciendo una distancia vemos acá en la calle a la gente manteniendo esa distancia y ahí hay una cuestión de responsabilidad y de cumplimiento de aquello que nos plantearon entonces este este dilema ¿no? entre libertad o autoritarismo creo que al principio Marta lo planteaba como una cuestión de responsabilidad ciudadana y es fundamental ir por ese carril que tenemos nosotros se acuerdan hace unos programas hablamos de la novia anomia boba ¿no? de esto que hacemos de no seguir las consignas de no cumplir las pautas bueno acá estamos poniendo en juego nuestra vida tenemos que aprender a primero a generar y después fortalecer y sostener los acuerdos ciudadanos ¿Charlie? Sí a mí lo que me prendo de ahí del último comentario de Mercedes con respecto a la distancia social y claramente la distancia social es fundamental para poder mitigar los efectos del virus pero por otro lado lo que yo estoy viendo es mucho vínculo de calidad digamos hay redes que están operando y linkeándolo con el tema que abrió el programa 30 años de democracia más de 30 años de democracia continua nos han dado evidentemente un ejercicio de articulación de vínculos facilitado por la tecnología obviamente que en otro momento hubiese sido digamos o muy difícil sin la tecnología o impensado obviamente en épocas de gobierno militar yo quiero rescatar eso porque lo vengo percibiendo incluso digamos vengo viendo vínculos de calidad entre actores que ocupan segmentos distintos de nuestra sociedad y yo creo que así como es fundamental la distancia social para mitigar el virus es fundamental el vínculo de confianza para salir de las pandemias y de acá no solo me refiero a la pandemia de salud sino me refiero a la pandemia de pobreza a la pandemia de violencia digamos tenemos muchas pandemias dando vuelta que necesitamos cortar con vínculos de confianza y articulación social como decía Leonor no hay a donde ir sino hacia adentro y uno hacia adentro para vernos cada uno de nosotros individualmente y para vernos como colectivo también y recordaba que leí uno de estos días algún artículo que decía no está tan mal irse cada tanto al carajo en el sentido de la palabra carajo que es esa canastita que está en el palo mayor de las naves a donde se suben para ver más lejos y mejor ¿no? en ese sentido bueno quizá deberíamos irnos un tiempo al carajo para poder salir fortalecidos ¿no? claramente claramente de alguna manera nos fuimos porque no tuvimos más remedio yo los quiero invitar a escuchar un audio muy cortito de un destacado científico argentino el doctor Leonardo Cohen querido amigo investigador neurólogo muy conocido muy famoso trabaja hace muchas décadas en el NIH en el Instituto Nacional de Salud en Washington y nos cuenta brevemente cómo es su vida en la cuarentena Gerardo lo escuchamos al doctor Cohen hola un abrazo grande a los amigos de Al Derecho y Al Revés es un placer comunicarme con ustedes desde Bethesda Maryland que queda más o menos a 10 kilómetros del centro de Washington en Estados Unidos es para compartir un poco la nueva vida en la que en la que estamos primero trabajando desde casa habiendo movido toda la operación de investigación a un ámbito digital comunicándonos permanentemente por teleconferencia no saliendo de la casa viviendo esta nueva situación que presenta nuevos desafíos que presenta nuevas soluciones que presenta en fin una manera de continuar la vida y de seguir viviendo con la familia en lugar de abrazos en lugar de asados ahora existen teleconferencias que las hacemos a través de tres países diferentes donde están miembros de mi familia en este momento tratando de hacer deporte a la mañana después sentándome a la computadora y trabajando por internet todo el todo el resto del día hasta la tarde en que de vuelta hacemos ejercicio como para no esclerosarnos demasiado bueno un abrazo grande para todos y hasta la próxima bueno no creo que sea nada muy distinto de lo que cada uno de nosotros trata de hacer el tema de las rutinas yo quería cambiar un poquitito el tema volver sin dejar de volver a la historia de que nosotros somos la vacuna y hacer una mención a algunas cosas que se caen por suerte y que posiblemente podamos terminar con ellas una de ellas es la de algunos movimientos mal llamados antivacunas esa gente que se ha opuesto por ejemplo a vacunar a sus hijos contra el sarampión y que de alguna manera es la gran responsable de que hayamos vuelto a tener brotes de sarampión enfermedad largamente superada en el mundo y yo me planteaba la reflexión hoy cada uno de nosotros es la vacuna a quien se le puede ocurrir en su sano juicio pronunciarse en contra de la vacuna pero y los escucha ustedes lo uno con otra reflexión del mismo modo a quien se le ocurre en su sano juicio que se puede escapar lejos para salvarse o que puede como decía el propio poema porque es un poema el texto de Leonor cargar a la familia en el auto e irse a la costa me parece que es el tipo de actitudes irracionales que quizás tengamos la suerte ante esta crisis tan terrible de que queden muy muy descalificadas no sé Marta qué te parece si estoy de acuerdo pero insisto que lo que lo que sucede en el futuro va a depender más de nosotros que de los sistemas de salud porque los sistemas de salud algunos buenos otros no tan buenos otros excelentes seguramente no van a dar abasto y nosotros tenemos que hacer lo imposible para que aquellos que lleguen puedan ser bien atendidos y ojalá lleguen la menor cantidad posible mientras esperamos que nos llegue a todos la posibilidad de una vacuna que pensamos salvadora Mercedes sí coincido plenamente a mí me preocupa más que las conductas sociales que obviamente los temas del individualismo y todo y todo lo demás lo tenemos muy presente y asumido pero me preocupa que los medios de comunicación de masas no se haga ninguna referencia a las personas que viven en situación de excursión de pobreza que no se pueden lavar las manos que no pueden comprar el alcohol en gel y cuáles son las estrategias en ese caso a mí me parecería fundamental que nosotros como ciudadanos y ciudadanas por lo menos dentro de la ciudad de Buenos Aires exijamos que se informe que se nos informe a todos de manera equitativa digámoslo así Charlie Sí Ale cuando vos planteabas la dicotomía entre virus o vacunas yo la verdad que no me identificaba con ninguna pero sí me identificaba con vacunados no vacunados en los términos que decías vos recién sino vacunados en el sentido de perjudicados entonces estábamos vacunados por la dirigencia local ahora nos vacunan los dirigentes internacionales o globales que no vieron venir esto desde organismos como la OEA Naciones Unidas digamos los distintos espacios de salud etcétera entonces mientras esperamos la vacuna que nos salve también pensemos en este otro tipo de personajes que nos vacunan para perjudicarnos y ahí me parece que esto digamos esta pandemia puede generar algún tipo de aprendizaje y algún cambio de paradigma yo quiero aprovechar para leer algo que es noticia pero que no lo vi en los medios muy rápido lo voy a leer dice hacemos un llamado a la acción urgente en las siguientes áreas y voy a decir quién lo firma al final porque es muy importante continuidad de negocios seguridad de ingresos solidaridad son clave para prevenir la propagación y proteger vidas y medios de vida y construir economías y sociedades resilientes para esto la economía global necesita medidas y políticas urgentes que lleguen a la economía que lleguen perdón a la economía a los trabajadores y a las empresas especialmente las pequeñas y medianas la interrupción de la cadena de suministro de productos médicos alimentos y otros elementos esenciales debe minimizarse a través de la cooperación intergubernamental destacamos en los términos más enérgicos el importante papel que juegan el diálogo social y los interlocutores sociales en el control del virus en el lugar de trabajo y más allá pero también para evitar la pérdida masiva de empleos a corto y mediano plazo se necesita una responsabilidad conjunta para el diálogo para fomentar la estabilidad la coordinación y coherencia de las políticas es esencial las Naciones Unidas y especialmente la Organización Mundial de la Salud deben tener en cuenta la necesidad de proteger el empleo y los ingresos a través del fortalecimiento de las medidas de protección social tanto en la resolución de la pandemia como en el establecimiento de las bases para el empleo y las condiciones económicas para la recuperación y deben reconocer el papel clave que desempeña la Organización Internacional del Trabajo y colaborar para abordar con urgencia las consecuencias sociales y económicas es un reclamo muy muy fuerte de la Organización Internacional de Empleadores de la cual participa la UIA me viene de allí la comunicación reclamando que los gobiernos del mundo se pongan los pantalones y tomen las medidas que hay que tomar frente a la crisis en forma conjunta caminemos hacia la solidaridad global ese es el camino que nos indica un futuro mejor para todos ¿no? y porque daría la impresión de que este tema justamente el tema de cómo viene el futuro después y aún la propia coordinación contra la pandemia vivimos lo que decimos siempre en un mundo globalizado irremediablemente y donde no hay dirigencia global es muy difícil así estamos librados a lo que pasa en cada país ahora en ese sentido Charlie yo sí agrego a lo tuyo me parece que en la Argentina en ese sentido se están haciendo mejor las cosas mejor que lo que se hacían en otro momento y mejor que lo que algunos por lo menos yo podía esperar en cuanto a reacción frente a una crisis semejante Mercedes te escucho sí reconozco que me interesaría profundamente que los organismos internacionales que pueden articularse para generar algún tipo de gobernanza global se pongan pantalones y polleras en pensar y planificar las estrategias de salida acá tenemos como dos tiempos yo me acordaba de los japoneses que cuando están en plena producción por un lado plantean la planificación cotidiana y por otro lado están planificando el futuro es decir el largo plazo y acá tendríamos que generar esta doble estrategia donde el rol de la ciudadanía es fundamental y en nuestro caso tenemos que generar algún proceso un poquitito contracultural ¿no? para avanzar en esto de la resiliencia charly nos vamos a la pausa dale perfecto vayamos a la pausa nos vamos a la pausa am1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 por fin decopropuestas decorativas empresa familiar dedicada a la decoración integral cortinas tradicionales rollers romanas orientales verticales venecianas entelados tapicería en general toldos visite nuestro showroom en honduras 4613 cuarto piso oficina 402 ciudad de buenos aires contacto al 15 44 78 60 87 atención personalizada también nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar vamos Alejandro vamos Alejandro bueno estamos de vuelta y queremos recordarle a nuestros oyentes que además de los llamados que nos pueden hacer también pueden comunicarse por whatsapp al 011 5575 9133 y encantados los vamos a pasar los mensajes al aire si les parece vamos rápidamente al informe de nuestro corresponsal de Washington muy interesante sobre un tema tapado de alguna manera por el coronavirus pero que es significativo para la región lo tenemos a Marcelo de Jesús entonces informándonos Gerardo hola Alejandro Marta Mercedes Carlos hoy les envío esta columna sobre el futuro de Venezuela y las elecciones de la OEA este viernes pasado 20 de marzo tuvo la elección de secretario general de la OEA el hecho de que no se haya suspendido por el virus es todo un dato sobre la importancia de esta elección con un gran debate ideológico de fondo tres semanas antes había sido invitado a la OEA para un debate con los candidatos uno era Nicolás Almagro otro María Fernanda Espinosa y otro Hugo de Sela propuesto por Perú pero que días antes de la elección se retiró Almagro que buscaba su reelección era además ex canciller de Uruguay durante el Frente Amplio pero comenzó a variar su posición ideológica y fue un crítico muy duro del régimen venezolano tanto es así que Uruguay no había avalado su postulación recién con la asunción de un nuevo gobierno en Uruguay Almagro recibió entonces su apoyo la embajadora Espinosa fue canciller de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa entre otros cargos y fue presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas hasta septiembre del año 2019 la diferencia entre ambos es sutil en el lenguaje diplomático pero profunda en sus consecuencias Almagro postula una OEA con acciones más duras y claras mientras Espinosa lo critica porque se arroga ser un virtual dueño de la voz de la OEA en lugar de ser un representante de los países en una entrevista a America Quarterly Espinosa declaró que el rol de la OEA debe ser de un mediador imparcial en los conflictos regionales y no ser parte de ellos debiendo aportar una solución y ella sugería crear equipos de mediación respecto a la sociedad civil tuve la oportunidad de preguntar a los candidatos qué medidas tomarían para fortalecerla la conclusión es bastante decepcionante hay 465 ONGs registradas que están a cargo de una sola persona y el presupuesto para las acciones con la sociedad civil es cero dólar llegamos así al día de la elección para su postulación Espinosa había recibido el apoyo en general del Caribe anglosajón mientras que Almagro había recibido en general el de los países continentales y ambos contaban con casi igual número de votos pero el día de la elección algo cambió Almagro ganó con 23 votos contra 10 más de 2 tercios y ni siquiera hubo segunda vuelta esto muestra que si Venezuela en mayor medida y Nicaragua en menor medida eran los factores para ver las acciones de la OEA en el futuro en los próximos tiempos deberíamos estar viendo una OEA con mayores acciones respecto a ambos supeditado eso sí a lo que pueda suceder con el virus los dejo y hasta la próxima columna bueno muchas gracias Marcelo realmente un reporte muy completo Marta ¿qué opinas? bueno a mí me parece como siempre muy atinada muy inteligente la columna y me parece muy bien que no se hayan suspendido las elecciones aún en esta época de pandemia porque pudieron hacerse y el resultado me parece que es interesante es bueno que haya triunfado nuevamente Almagro si bien con menos cantidad de votos que en el 2015 cuando asumió por primera vez pero creo que ha desempeñado una gestión loable y es muy extraño esto de la ex canciller peruana perdón ecuatoriana que no fue ni siquiera apoyada por su propio presidente el mismísimo Correa algunos países que son los que mencionaba nuestro corresponsal lo hicieron y en el caso de Argentina hubo un apoyo a esta mujer espinosa no sabemos qué personajes estuvieron fogoneando esta elección pero por suerte el triunfo fue de Almagro y esperamos que realice una buena gestión por el bien de todos los países que integran la OEA yo cambio de tema si les parece porque Mercedes quiero que nos hables de una iniciativa sumamente valiosa y una de estas iniciativas solidarias que implican una ayuda para los adultos mayores que están en aislamiento porque uno de los problemas que no hemos tratado porque el tiempo nunca alcanza para todo es el de personas que están en cuarentena solas y contanos de qué se trata mira me quedé gratamente sorprendida cuando en comunicación con funcionarias del gobierno de la ciudad me enteré la idea que en realidad proviene de los propios vecinos y vecinas de nuestra ciudad de la ciudad de Buenos Aires donde espontáneamente se empezaron a organizar para ayudar a aquellas personas que sabían personas mayores que sabían que vivían solas lo tomó muy rápidamente el gobierno de la ciudad y creó un programa que se llama Mayores Cuidados donde uno se puede anotar como voluntario para tareas que yo llamaría logísticas es decir ayudar con la compra del supermercado con ir a buscar las recetas y comprar los remedios etcétera pero también hay ayuda telefónica yo les comento mi experiencia automáticamente cuando me enteré entré en la página del gobierno de la ciudad encontré así muy rápidamente el programa Mayores Cuidados y me anoté como voluntaria para obviamente porque yo soy grupo de riesgo para el acompañamiento telefónico ahora cuando uno llena el formulario una de las consignas por supuesto dicen no ser grupo de riesgo es decir no ser mayor de 60 años yo dije para lo que me estoy anotando tener más de 60 años agrega valor porque yo voy a poder entender y escuchar mejor a un par que una persona mucho más joven que no tiene por ahí el registro de cuáles son las verdaderas necesidades y me encontré con un con un problema que lo planteo acá porque en una acción de ayuda real ¿no? y bien intencionada las personas mayores nos encontramos con una base de prejuicio enorme con con un ejemplo claro de viejismo es decir cuando uno supera determinada edad ya no es útil nada más que para que ser ayudado no puede ayudar eso hay que cortarlo es decir claramente una persona mayor de 60 años puede generar todo tipo de apoyo telefónico que sea necesario y desde ahí bueno recomiendo a aquellos que pueden anotarse y ya van creo que 7.000 personas anotadas lo cual sí por ahí más esto era hoy a la mañana todos los días se suman ¿no? pero es fundamental y acá hago una mínima un mínimo paréntesis estamos siempre comprobando la solidaridad de los argentinos ahora el tema es que esta solidaridad solo crece y florece en los momentos de crisis cuando baja la crisis 2001 inundaciones en la ciudad de la plata y demás vuelve la solidaridad a su lugar a su índice normal que es bastante bajo o sea que sería importante en estos aprendizajes ¿no? de trabajar con el coronavirus el sostener los procesos de solidaridad y de ayuda a nuestros ciudadanos y una pregunta Mercedes me parece sumamente interesante lo que decís y es para invitar anotarse a ser voluntario en esto pero ¿cómo podemos hacer para que se tome conciencia de que esa limitación de edad que se impone a quienes tengan más de 60 años que no puedan hacer un acompañamiento telefónico cuando como vos decís hay mucha experiencia mucha sabiduría en unos cuantos casos para transmitir ¿cómo podemos hacer? ¿comunicarnos con el gobierno de la ciudad? ¿pedirle alguna ONG o personajes relevantes que hagan una manifestación en relación a esto? ¿qué te parece o qué les parece en general? Sí me gustaría que Alejandro y sobre todo Charly que como dijo está en otro circuito generacional puedan opinar al respecto yo me siento dentro de las generales de la ley Charly a mí me parece que la sociedad tiene que asumir que la longevidad es una realidad y hay que buscarle soluciones a eso y no me refiero solo al sistema previsional la actividad que tiene y la capacidad que tiene una persona hoy de más de 70 años es casi a la par con las limitaciones de la edad obviamente que la gente que está en pleno en plena vida útil por así decirlo pero además como bien decía Mercedes tiene acumulada la sabiduría de las vivencias y eso no hay espacios en la sociedad para que puedan ser transmitidos entonces creo que en eso tenemos que innovar muchísimo para encontrar las formas de integración activa de los adultos mayores me acuerdo cuando se inauguró el Village Recoleta que fue muy notorio porque habían puesto para la venta a las boleterías personas mayores de 45 años y me acuerdo que en ese momento causó mucho impacto acá estamos todavía hablando de una edad mayor pero digo ese tipo de iniciativas me parece que son bien inclusivas desde desde el rol activo del adulto mayor yo les pido si les parece que no dejemos de tocar nos quedan unos minutos el otro tema del temario que es muy significativo pero aún muy un recuerdo rápido a 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 en en participación en nuestros programas cuando hablaba de que el promedio de edad de los que limpian los trenes bala en Japón el promedio de edad es 59 años y como tantas experiencias de ese tipo se pueden trasladar a cualquier tipo de trabajo desde la ayuda a personas que están solas a tantas otras cosas y muchísimas personas de esas están en la dirección de tareas enormemente significativas para la sociedad pero tenemos un tema que no por ser el último es el menos importante hoy estamos en una situación clara de emergencia y mucho se está hablando de la posibilidad de decretar el estado de sitio los que tenemos algunos años recordamos el estado de sitio como una herramienta para conculcar derechos porque digámoslo así es una herramienta ha sido una herramienta de gobiernos en situación de conflicto para poder manejar situaciones que no podrían en forma regular esta ciertamente no es esa situación esta es una situación de real emergencia pero podemos hacer un derecho y revés porque ciertamente creo que no pensamos lo mismo Charlie vos estabas muy interesado por el tema la escucho después a Marta si quieren digo algo yo no mi punto es el estado de sitio es un recurso extremo y apenas se anunció la cuarentena algunos dirigentes políticos muchos de ellos intendentes prácticamente en simultáneo querían decretar o que se imponga porque no se decreta que se imponga el estado de sitio a mi me parece de una irresponsabilidad absoluta y desde dos enfoques lo digo el primero es la cuarentena no la pasa igual el segmento que tiene resueltas sus necesidades básicas y que tiene cierta holgura económica para enfrentar un mes o dos meses de no ingresos es muy distinto a como lo vive una persona en segmentos vulnerables donde hay hacinamiento donde muchísimos chicos jóvenes están atravesados por el tema del consumo de droga muchísima de esa gente genera su ingreso día a día desde trabajos informales entonces se requiere un nivel de contención social no de represión social y el segundo aspecto y acá voy directamente a la yugular del político es ya de la irresponsabilidad pasamos al cinismo porque el político es muy hábil para organizar a todos los sectores sociales y sobre todo a los sectores donde quieren reprimir para que vayan en micros a festejar y acompañar a sus actos ahí tienen una capacidad de movilización ahí no le temen a nadie ahora cuando se puede desbandar un poquitito la cosa en estado de sitio entonces hay un nivel de cinismo en muchos dirigentes políticos que llama la atención por lo tanto mi postura es digamos el estado de sitio tampoco se cree se impone gratuitamente ¿no? es decir hay un análisis el presidente lo propone el congreso lo termina aprobando es un recurso de última aplicación me parece que antes de llegar a esa situación hay muchísimas otras instancias para evitarlo sobre todo en los segmentos vulnerables y corriéndonos del cinismo de aquellos dirigentes políticos que ya lo están pidiendo Marta antes de darte la palabra me vas a perdonar pero te voy a dar un golpe bajo te voy a mandar el saludo que mandan al programa los nietos Lombardi y Sivac que quieren que lo volvamos a hacer en vivo y que no dejan de extrañarte ni un minuto ay no me conmueve profundamente me conmueve profundamente pero gracias los amo los amo y no me imagino yo sin sin ustedes por eso quiero abrazarlos pronto y en relación al estado de sitio voy a citar a la queridísima María Elena Walsh yo creo que ella estaría diciendo como dijo en alguna oportunidad respecto a un tema similar si esto ocurriera estaríamos retrocediendo en cuatro patas me parece que el estado de sitio no es necesario en este momento que el presidente se está manejando con mucha templanza y la oposición está actuando con cordura y acompañando y si a esto le sumamos la sociedad civil que pueda ir adquiriendo mayor conciencia me parece que el estado del sitio que los jóvenes deberían saber de qué se trata porque fíjate vos que paradoja muchos jóvenes que son los exponentes máximos de la libertad del individualismo etcétera en esta circunstancia están diciendo no pero el estado de sitio sería bueno yo le pregunté a alguno pero vos sabés lo que es el estado de sitio y no tenían no tenían idea es decir no tenían idea de lo que significa la suspensión de las garantías constitucionales no tenían idea de lo que vivimos muchos en épocas de estado de sitio así que a mí me parece por suerte hay muchos dirigentes que se están oponiendo vos los pones a todos en este momento me parece en la misma bolsa pero no lo están hay muchos que se están oponiendo y me parece que es razonable esa actitud yo agrego algo por un lado me parece muy muy interesante lo que dice Marta y efectivamente es mi experiencia personal también mucha gente joven con el miedo y entendiendo la necesidad también de parar la pandemia y comprendiendo que para eso hay que aplicar una fuerte disciplina social hablan de estado de sitio sin saber muy bien lo que significa pero hablan y están dispuestos a esto y no es casual y no es casual tampoco que toquemos el tema un 24 de marzo porque lamentablemente esto es parte de la memoria yo si hay algo lo hubiera querido pasar no hemos tenido tiempo y después cada uno lo podrá escuchar en su casa pero el tema la memoria de León Gieco me parece que es muy adecuado para escuchar un día como hoy lo que le pasa a los pueblos que pierden la memoria ahora ¿no podemos escuchar como cierre? por ahí podemos pedirle a Gerardo si lo encuentra escucharlo como cierre pero lo que quería lo que quería comentar es una sola referencia una sola referencia Mercedes hago que es jurídica pero que es muy práctica en el estado de sitio el presidente de la nación detiene a alguien o las fuerzas de seguridad detienen a alguien y lo ponen lo que se llama a disposición del poder ejecutivo esto significa que no hay que someterlo a ningún juez dado que hay estado de sitio queda a disposición el poder ejecutivo puede mantenerlo detenido es prácticamente el único caso en que el poder ejecutivo puede mantenerlo detenido sin ir a un juez para que entendamos de qué se trata más allá de eso también creo que tenemos que entender lo que es una emergencia y lo que es salvar vidas pero a una salvedad en el sentido de lo que dijo Marta el presidente de la nación que comparto que está teniendo una actitud muy destacable y valiosa junto al resto de la dirigencia el jefe de gobierno de la ciudad los demás gobernadores ha dicho expresamente que él de ninguna manera quiere declarar en estado de sitio y ha puesto de manifiesto que para él es una última opción de manera que eso me parece un dato positivo Mercedes te interrumpí no, no yo te interrumpí primero a vos que justamente yo empecé a reflexionar sobre esto del estado de sitio escuchando a León Gieco y me quedó y lo anoté porque no me acordaba del estribillo todo está guardado en la memoria sueño de la vida y la historia pero al final dice la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan dar libre como el viento y ahí es donde se juntan estas dos reflexiones que hicimos sobre la memoria y el legado que la gente joven esto que planteaba Humberto Eco la gente joven no tiene memoria es responsabilidad nuestra el demostrar con con emociones lo que vivimos y no es un tema banal el estado de sitio no es para poner orden no podemos volver atrás tenemos un revés más porque Marcelo de Jesús desde Washington nos está diciendo que a él no le parece mal como jurista el estado de sitio porque dice que de alguna manera también le da un marco jurídico a medidas de emergencia que si no están tomadas dentro de ese marco terminan siendo inconstitucionales o ilegales son distintas posiciones hay una columna de Roberto Bargarilla en sentido opuesto a lo que acaba de decir Marcelo y otra de otro distinguido constitucionalista también en un sentido más más acorde con lo que dicen Marta y Carlos Marta si querés vamos cerrando nos quedan un par de minutos pero yo creo que tus nietos te han dado a vos el derecho a seguir hablando no porque me voy a poner a llorar podemos escuchar o no a León Gieco porque el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan el maltrato con su mal recuerdo todo está clavado en la memoria bueno nos dimos nos dimos realmente un gusto porque mezclamos empezamos con emociones terminamos con emociones y hacemos derecho hacemos revés y estamos todos juntos yo les agradezco muchísimo les agradezco a los mensajes que recibimos sobre todo a Leonor Benedetto realmente hermosísimo lo que nos regaló a Leonardo Cohen su audio desde Washington a Marcelo de Jesús la columna y bueno estaremos siempre juntos y trabajando y peleando sobre todo Charlie me parece muy bien recordarlo por tanta gente que posiblemente ni siquiera puede vernos por la radio ¿no? Sí exactamente y para cerrar la polémica más que estado de sitio es poner ¿no? es decir pongamos en su sitio al estado Muy bueno y yo voy a cerrar con algo que dijo alguien que mencionó Charlie y que homenajeó con tanta sinceridad e inteligencia el fiscal es trasera nunca más argentinos nunca más hermoso final nos vamos le damos espacio a voces y memorias con Hernando Dobri un abrazo grande para todos y hasta la semana que viene un abrazo grande un abrazo grande Gracias por ver el video.